Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, apreciados y seguidores, amigos de nuestras redes sociales, Mundo Hispánico, especialmente de Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su amigo y su reportero, Mario Guevara. Feliz jueves. Ya casi se llega el fin de semana, anhelado por muchos. Y pues a otros les toca trabajar, pero de todas maneras, ¿verdad? Mientras hay vida, pues hay que aprovechar al máximo. Y bueno, ya que se están comenzando a conectar, quiero comentarles mi crónica de hoy, jueves. Tiene que ver con un hombre, un joven, un muchachito de apenas 22 años de edad. Resulta ser que este joven está siendo buscado por las autoridades de Carolina del Norte. Muy probablemente es que se haya venido para Georgia este muchacho. Y este jovencito resulta que lo acusan de haber mortido a su suegra. La policía asegura de que el ataque ocurrió el martes pasado en horas de la tarde y anoche. La policía asegura que la suegra fue agredida por este muchacho que se llama Jesús Martínez. Porque ella se metió en una riña que tenía él con su pareja, o sea, la hija de ella. Y no una riña cualquiera, no una simple discusión, no un altercado tranquilo, pacífico. Al contrario, se trataba de un incidente muy violento, al punto que, según dice la policía, este joven estaba pegándole puñetazos a su mujer, a su pareja. Y le estaba pegando puñetazos, severos golpes en la cara, en la cabeza y en otras partes del cuerpo, al punto que la suegra intervino. Y no la culpa, obviamente, porque qué padre, qué madre no va a intervenir cuando le están haciendo semejante agresión sin piedad a un hijo. Entonces, este muchacho, cuando la suegra lo agarró por el cuello y se le tiró encima, gritando y pataleando, el muchacho la mordió, le pegó una mordida en el brazo, la tiró. Cuando ella estaba revolcándose del dolor, la señora, él llegó y le volvió a pegar otra mordida en el brazo. Le pegó tres mordidas al final en varias partes de su cuerpo y por eso lo están buscando. Entonces, cuando él estaba pegando a la suegra, mordiendo a la suegra, mejor dicho, la muchacha llamó al 911. Ya cuando él vio que estaban llamando al 911, él sabía que era cuestión de tiempo, de minutos para que la policía llegara y que le iba a ir muy mal. Entonces, él, así como estaba en boxer, se dio a la fuga. Me imagino que ha de haber pensado, más vale desnudo en la calle que con ropa en la cárcel. Entonces, este tipo se tiró a la calle y se fue. La policía lo estuvo buscando ayer en el trabajo, en los lugares donde él visita a los amigos. No lo encontraron. Simple y sencillamente no hay rastro, no encontraron rastro de él. Así es que llamaron a la prensa. Ayer mismo le pasaron el informe a los medios de comunicación y ya este tipo lo están buscando. Hoy es uno de los más buscados de Carolina del Norte y pues la policía cree que este individuo pues tiene que pagar por lo que hizo. Lo cual es cierto, obviamente. Toda persona que comete un tipo de agresión como esta debe pagar por lo que hizo. Y a Jesús Martínez hoy lo están buscando. Un jovencito. Parece que a él no le enseñaron a respetar a los mayores. Parece que a él se le olvidó este viejo. Bueno, como a nosotros, ¿no? Que nos dijeron que personas mayores se respetaban, se saludaban, se les cuidaba, se apreciaba. Sobre todo en este caso en particular la suegra. Se supone, ¿verdad? Que la suegra de uno es como la mamá, la segunda madre de uno, ¿no? Se supone. Yo al menos así la veía la mía. Pero lastimosamente hay personas de que piensan diferente y resulta ser que a la suegra, pues, este tipo se le tiró encima para morderla. Así es que bueno, lo están buscando por eso. La educación y el respeto. Yo no estoy, no estoy del todo de acuerdo con esas familias, esa gente que dicen que a los hijos no se les puede castigar. Claro que el castigo corporal es válido. La misma Biblia dice que la vara es para corregir, pero obviamente sin caer al abuso, ¿no? A muchos de nosotros de niños nos maltrataron, nos abusaron pensando que era un castigo correcto. Tal vez se sobrepasaron, pero eso no quiere decir que el castigo físico está mal. Más vale una nalgada tiempo que terminar aquí en una cárcel como en la que estoy. Aquí estoy en una cárcel en el condado de Guinet. Está llena de jóvenes, aunque no lo crean. Hay muchos jovencitos, muchas jovencitas que en su momento no fueron disciplinados, no fueron corregidos. Y un juez, yo he estado enfrente de casos donde los jueces dicen, no señora, usted puede castigar a su hijo, usted le puede pegar una muy buena nalgada y se acabó. Eso no es maltrato infantil, eso no es crueldad. Ahora, si agarra la correa, si agarra un bate, si agarra un palo, una chancleta y le pega en la cara las veces que quiera, eso es abuso. Así es que hay que tener el discernimiento para tener la idea de cuándo estamos en la delgada línea de lo legal. Pero pegarle un buen par de nalgadas a un hijo sin puño cerrado, sin quebrar los dientes, etc. Eso sí se puede, ¿verdad? Pero bueno, cada cabeza es un mundo en lo personal, lo que a mí respecta. Cuando he tenido que disciplinar a mis hijos de manera física, lo he hecho y sin abusar de ellos. Cuídense mucho, mi gente, que Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuérdelo, voy a poner aquí, compartan este video.